Espero que la haya hecho con un pelo y no con una uña del pie, ¿eh? Que guay Querido amigo, recuerda que esto es un extracto de la plataforma violeta Si gustas, pasa por allí a saludarme Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro maravilloso y fantástico canal Hoy seguimos con Hogwarts Legacy A ver, ¿qué aventuras se nos cruzarán por delante? ¿Será hoy el día en que Sebastián nos traicione? ¿O será hoy el día en el que finalmente nos colaremos en el despacho del director por segunda vez? Porque recuerdo que ya nos colamos una vez, ¿eh? Yo lo digo, lo digo Vale, hasta la querida bonita, ¿cómo estás hoy? Hoy juego, ¿te vas a portar bien? ¿O te voy a tener que dar tas-tas por detrás, eh? Hola Dick, ¿qué tal? Bueno, vamos a darle Vamos a darle que empieza a aparecer gente por ahí de fondo Y el juego no sabe qué le está pasando Hoy le vamos a ganar a Imelda, ¿eh? Hoy le ganamos a Imelda Hoy le doy por culo a esa señora Quiero verla retorcerse en sufrimiento Quiero que le duela Quiero ver cómo el brillo en sus ojos se desvanece Ante la pérdida y la humillación Porque me ha repetido la misma frase ocho veces Ya, ocho veces Juego, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te ves preparado y listo para dar todo de ti, juego? Estoy oyendo una mosca Hay un gatito Hola Ay, ¿cómo estás? Ay, ronronea Viste, esos gatos sí que son agradecidos No como el mío que te pega un bocado Gracias por dejarme acariciarte Que vaya muy bien, bonito Qué placer cuando un gato se deja Querer, amar Sentir Rebelio Vale Setillas Yo voy por el bosque Recojo ingredientes Setas alucinógenas Y nadie me dice nada a mí, ¿eh? Estoy desgobernada Los profesores les importo tres pepinos Vosotros también ¿Os dais cuenta de que no le importamos a nadie? Chicos, ¿me estáis oyendo? Decidme algo No, nada me dicen O sea, ¿qué horas son estas? Y estamos aquí de noche Paseando Como si nada ¿Os dais cuenta de que le importamos un pepino a nadie? Más setas alucinógenas Además que son hongos saltarines Esto tú te lo tomas Y esto te debe dar un subidón que no veas Estoy yendo para Hogsmeade ¿Por qué? ¿Por qué voy para Hogsmeade? Primero que nada voy a abrir el mapa Porque empiezo a dar vueltas Y nada Tenemos pendiente ganarle una carrera a Imelda Correcto Lo vamos a hacer No os preocupéis ¿Pero qué más teníamos pendiente? Vale Tenemos que hablar con el profesor Fig en su despacho Y esto es misión principal Y luego Lo de Imelda Vale, pues vamos a hacer esto, ¿no? La trama multijugos se llama la misión O sea, me has tirado tremendo spoiler Hogwarts Legacy Por favor Por favor Bueno, venga Nos vamos a convertir en el director Ya lo veréis Ya lo veréis Allá vamos entonces Juego ¿Te sientes bien? Vamos allá Mira, voy a ir volando Mientras el juego se va acostumbrando a la sabrosura Bueno, más bien el ordenador Vamos allá Así voy practicando Mirad estos giros en el aire Bajo Subo Bajo Subo Giro 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 cerrado Giro cerrado Giro cerrado Vuelvo Vuelvo Bajo Subo Perfecto Estoy preparada Para ganar la Imelda Que por cierto Vale, tengo que bajarme aquí, ¿no? No me juzguéis No sé que me he tomado hoy Pero estoy rara Vale Hay un patio por aquí, ¿verdad? Sí Vale, pues me voy a meter en el patio Así voy directo Por el profesor Bueno, directa Por supuesto Vamos allá Profesor Ayúdeme a colarme en el despacho del director O sea Qué hombre más enrollado El profesor Figg, ¿eh? Ay, no, por aquí no Bueno, me he equivocado Perdón Hogwarts, no te pongas rebelde hoy, ¿eh? Carga Ay, qué bonito Mirad Qué precioso La Navidad Se ha apoderado de Hogwarts Parece que ha venido Papá Noel Y ha escupido aquí Literal Ha escupido aquí Ha escupido Pinos Oropel Y adornos varios Mucha vela, ¿eh? Menos mal que estamos en un lugar mágico Porque Ya habríamos ardido todos en el infierno Porque claro Es que somos brujas y magos Venga, vamos para allá Vamos para allá que me enrollo Vamos para allá Profesor Figg Eres la comidilla de la escuela Desde que nos salvaste al señor Rey de a mí De los Ashwinders Hemos llegado muy lejos Deberíamos hablar de los siguientes pasos En nuestro plan para detener a Harlow ¿Qué dices, Natsai? Si tu madre te habrá pegado la bronca del siglo Hija de mi vida Que te habrá dicho de todo tu madre Vale, tengo una misión secundaria Bueno, luego vamos a por ella ¿Para dónde estaba yendo? Para allá Que me desconcentro, coño Bueno, Nati Que luego hablamos tú y yo Que te tengo que acompañar Porque tú te metes en líos Y yo te tengo que salvar Claramente Porque tú y yo somos amiguis Y a un amigo no se lo traiciona Me lo enseñó Kakashi Venga, vamos allá Incluso a Sebas Que seguro que me pega la puñalada por la espalda Yo lo ayudo Yo no lo traiciono Vale, allá vamos Para hacerse a ver Ayúdeme a colarme en la oficina del director Por favor Y encima no está No tengo que esperar Bueno, voy a esperar que cargue Eso sí Unos momentos después Ahí está Se ha hecho de día y todo Profesor Phil Necesito su ayuda para algo ¿Sí? Por favor, ayúdeme Vale, pues comencemos Comencemos Profesor Los guardianes me han mostrado Dónde es la próxima prueba ¿Ha cambiado algo? Ay, tiene fejas No tengo que yo Hemos descubierto que los duendes Buscan otro almacén Como el que vimos en el castillo de Rookwood Y he descubierto que están construyendo Enormes taladros para su búsqueda La profesora Fitzgerald Parecía muy preocupada Ya veo Runrock Sabe incluso más De lo que sospechábamos Y señor Hay algo más Lodgok Conoció a Miriam ¿Conocía a Miriam? Se encontraron En el castillo de Rookwood ¿Usted está seguro que ella está muerta? Ella estaba investigando Allí encontró el recipiente Con el traslador A él le cayó tan bien Que la dejó ir con el traslador Pese a las órdenes de Runrock No sé qué decir Podría ganarse casi a cualquiera Me gustaría saber más de esto De hecho me gustaría hablar con Lodgok Directamente Pero no tenemos tiempo ¿Cuándo es la próxima prueba? Pues si no lo sabe usted Lo creo o no Es en el despacho del director Ah, cierto, cierto Pero no sé cuándo Sé dónde Vale necesitará la contraseña Para pasar la gárgola de piedra El elfo doméstico del director La conocerá Ah, lo conocemos Sí No creo, eh Sí De modo que necesita un disfraz Tengo justo lo necesario Una poción multijugos Tendrá el aspecto y la voz Del profesor Black Pero ¿No requiere esa poción Algo de la persona En la que te transformas? ¿Y no lleva mucho elaborarla? Así es ¿Cómo es que tiene ya Poción multijugos Para transformarse En el profesor Black? Nunca se sabe Cuando puede hacer Falta algo así No me diga Con qué la hizo, eh Espero que haya sido Con un pelo Ahora el tiempo es oro Bébasela Y le seguiré contando Más cosas Ah, ¿ya? Ay Espero que la haya hecho Con un pelo Y no con una uña del pie, eh Uh, qué guay ¿Cómo se siente? Rara Increíble Me costará olvidar ese sabor ¿Qué tal mi voz? Convincente Me he tomado la libertad De transformar su túnica Como hemos dicho Necesitará la contraseña de Scroop Que puede estar en cualquier parte Del castillo Puede buscar a la profesora Kogawa Anda dando la tabarra Al pobre elfo Con el Quidditch Con la esperanza De que convenza a Black De que cambie de opinión Hasta ahora sin éxito Ya veo ¿Y si el profesor Black me ve? Déjemelo a mí Le diré que debemos ver Un enlace del ministerio De Hogsmeade Con eso usted tendrá tiempo suficiente Ok, confío en usted Profesor Supongo que nos veremos En la cámara de los mapas Es extraño Escucharle palabras de gratitud Al profesor Black Nos vemos allí Ay, me encanta Ahora a buscar Al elfo doméstico Del director Vale O sea Ahora soy el director No me dijo nada Vale, no puedo usar Mis hechizos Ni nada Tengo que hacer Lo que tengo que hacer Y ya Claro Porque es que si me ven Con mi varita Van a decir ¿Y la varita del director Black? ¿Dónde coño está? Vale, pues nada Vamos a nuestro destino Vamos allá ¿Tiene un momento, profesor? Profesor Quería departir con usted Yo Tengo mucho lío Profesor Sharp Faltaría más, señor Es solo Que me preguntó Por una poción Y yo Pues sí Sí, claro Pues dígalo, Sharp No tengo todo el día Será mejor Que hablemos En otro lugar Ay Bueno Como es así Al tanerito Pues Se lo aseguro, Sharp Puede hablar libremente De acuerdo He elaborado la cura Para Forungus Puedo dejarla en su despacho Cuando la estime por todo Por supuesto No hace falta Tanto secretismo Que me la lleve un alumno Que me la lleve un alumno Muy bien, señor ¿Sí insiste? Sí Y gracias, Sharp Espero que haya hecho suficiente Para todos mis forúnculos Ay, me van a pillar Ahora toca decidir A qué alumno Encomendar esta poco Enviable tarea Perdón No ha sido intencional, eh ¿Dónde están tus modales? ¿Qué podría querer el director? Le vamos a arruinar La reputación totalmente Bueno Lo que pasa que, claro Mi destino está lejos No tengo tiempo para nadie En este momento Para nada ni nadie A un lado Astra, no te metas tanto en el papel, eh Ah, es Ominis A ver, con Ominis sí Con Ominis sí A ver qué dice Un segundo que cargue, Ominis Por favor, Ominis Ten cejas Señor Gond ¿A dónde cree que va? Disculpe, señor Solo iba para afuera Se toma el día libre A perder el tiempo Como todos los alumnos Debo escribir Medio metro Sobre el dictamo Y sus usos Iba al invernadero Ah, sí Mezclado con Pus de Bubotubérculo Crea una buena Pasta para el bigote Sí Pasta de bigote Eso ¿Qué que dices? Ostras Estoy bien, estoy bien Astra, hija de mi vida ¿Estás bien? Buah Una broma, supongo Todo el mundo quiere hablar Vale, Kogawa Otra vez con el Quidditch De nuevo No es tarde Para reconsiderar Su decisión Respecto al Quidditch Podríamos limitarlo A las pruebas Y a una temporada Algo más corta Sería mejor que nada Pero ¿Y la lesión, señora Kogawa? Profesor Más de un alumno Ha recibido un golpe De Blackjack En la cabeza Y me atrevería a decir Que le dio algo de juicio Y ahora están bien El hecho de que le sucediera A un sangre limpia En fin No es razón para Qué estupidez Trivializar la salud De los alumnos Por un juego absurdo ¿Un juego absurdo? Yo A veces es usted Imposible Señor Pienso escribir Al departamento De deportes Y juegos mágicos Del ministerio Sobre usted Hágalo Adelante Buena idea Incluso puedo suministrar El pergamino Si hace falta ¿Dónde está mi elfo? ¿El pergamino? Muy bien Así lo haré Y encantada Y he visto a Scrooge En el gran comedor Parece que me está evitando Normal ¿Por qué será? Buen día, señora Kogawa Vale Tengo que buscar a Scrooge A pie Cuando veo en estos pasillos Lo que consideran ustedes magia No puedo sino temer Por el futuro del mundo mágico A lo que yo temo Es que se está metiendo mucho En el papel, eh Astra Decía que tengo que buscar a Scrooge A pie Porque, claro Como no es mi elfo No lo puedo llamar ¿Por algo que haya estado haciendo yo? Sí Por tu cara Que parece cualquier cosa Carga, Hogwarts Por el amor de Cristo Carga Señorita Broom Venga Vaya, profesor Qué sorpresa tan interesante Es Broom, por cierto Recuérdeme su área de afinidad, Broom Los timo están a la vuelta de la esquina Encantamiento, señor Hechizos no verbales Querría tener uno para desaparecer Siga así, Broom Y enseguida será tan invisible Como nuestra reciente incorporación De quinto año No es invisible, señor Va por la biblioteca a veces De hecho, me ayudó con Un problema con mis libros Hablando de cosas invisibles ¿Dónde está mi maldito elfo? En el comedor Si dejaras de pararte cada segundo Pero bueno Si me puedo parar Yo me paro Vale, ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi La gente está notando Que me pasa algo raro Creo que no lo estoy haciendo muy bien Buenas Quiero decir Fuera de mi camino, niños Vale Vale, ya llego Ya llego No, no No Hola, profesor Black Profesora Weasley Es un placer verla Sí, un placer Ya que está aquí Hay las armaduras Dándose palo Hablarle del profesor Figo Muy bien He decidido darle un poco más De margen Esta vez Que deje de molestarlo, coño Seguro que le parece prudente He de confesar que me preocupan Sus alumnos Apenas pasa por aquí Eh A ver Pongámonos en la personalidad De este hombre Yo diría esto Soy consciente de ello Y quiero que siga siendo así Entiendo Pero señor Si me permite No me gusta Que los de quinto año Estén pasando tanto tiempo Fuera del castillo A alguien que Dice algo Me está espiando Me está espiando Que no No la elogies tanto Que se sentirá rara La mujer No hace falta Digo Profesora Weasley Que tenga un buen día ¿Cómo que profesora? Pero llámala por su nombre Un magnífico trabajo Darle margen Al profesor Fick Nunca entenderé A ese hombre No, no, no Eso dará un respiro Al profesor Fick No sé Ay, qué bonito No había entrado aquí Con las decoraciones navideñas Ay, está precioso todo Me encanta Tengo que ir a Ay, Dios Voy a dar un discurso, ¿no? Mirad el árbol Qué precioso Vale, Scrooge está Ahí Vale A ver Atención, estudiantes Decreto que el gran comedor Se decore a partir de ahora Con los excelsos estandartes De Slytherin No responderé preguntas En este momento Ni en ningún otro Me parece perfecto Maravilloso Mirad qué bonito Y además pega Con la Navidad Vale Perfecto Ya está mi discurso Vale Scrooge Bonico mío ¿Me haces un favor? Recuérdamela, hombre A ver En la personalidad del hombre ¿Osas cuestionarme? ¿Osas cuestionarme? Estoy pensando en ponerte Otro par de orejas Perdón, Scrooge Sí, señor Claro, señor Scrooge suplica su perdón Sí, sí, sí Es el lema De la familia Blanco Vale Tuyo es pur Claro Por supuesto Menos mal que me lo sé El amo se acuerda ¿Verdad? Sí, 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 sí La pureza de la sangre Sangre limpia por siempre, ¿no? Casi amo Es que no cree que el amo Está poniendo a prueba Scrooge Es siempre limpia Tuyos pur Obviamente Y por supuesto Como el amo sabe El francés Cuyos pur ¿Veis? 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 Vale Se lo doy, ¿no? Yo le guiño un ojo ahí, eh Es tu tesoro Vale Perdona, Scrooge Espero que el diario de Apolonia Ay, estoy eructando Terrible Muy bien, alumnos Muy bien Sigan comiendo Corre, corre, corre 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 ¿Pero por qué no corres? Le estoy dando al shift, eh No quiere Bueno, camina Oh, estoy yendo Vale, estoy yendo ¿A dónde tengo que ir? Vale Me tengo que esconder Vale, perdón Me he desviado Tengo que ir por aquí Vale, vale, vale Por eso no me dejan correr O que no me alije Vale, vale, vale Aquí, aquí mismo O sea, aquí nunca hay nadie Vale 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 Pero, hija de mi vida Si la contraseña Yo ya la sabía Había un estudiante ahí Menos mal que me metí detrás Ok, pues ya tenemos la contraseña Para el despacho del director Donde será la prueba Perfecto Maravilloso Fantástico Y hemos decorado Mirad qué bonito Nos ha quedado el comedor Con el estandarte de Slytherin Precioso Me he aprovechado De mi poder No me arrepiento Vale, ahora sí me voy Vale ¿Qué ha pasado? Vale ¿Qué haces, amigo? Cosas raras que pasan En Hogwarts Y solo en Hogwarts Me encanta todo Decorado Navideñamente Navideñamente Me he inventado la palabra Sí, pero Oye, se entiende Tiene perfecto sentido todo ¿Salgo o no salgo? Algunos centímetros más tarde Vale Me ha gustado mucho esta misión Ha estado muy guay Pero no voy a ir De cara al despacho del director ¿Por qué? Porque puedo Esperar el tiempo Que se me dé la gana Y porque tengo muy reciente La misión principal anterior Así que No me voy a ir directa al despacho Entonces Creo que voy a ir Primero con Nati Carreritas con Imelda Y luego sí Me voy A la prueba ¿Vale? Primero Nati ¿Dónde estás tú, Nati? Hijo de mi vida ¿Están Hogwarts? Ah, sí que están Hogwarts Bueno, está cerquilla Pues nada Vamos caminando con Nati Carreritas con Imelda Y luego sí Nos metemos en el despacho del director Por fin podré leer aquella carta Que no pude leer Cuando me metí Infraganti A la oficina del director Ok, nada Tengo que volver al comedor Ok Vale Vale, está aquí mismo Nati Vale ¿Qué has descubierto nuevo? ¿En qué lío me vas a meter Nati querida? Todavía no puedo creer Que hayamos escapado De los Ashwinders Tal vez no te hayas dado cuenta Pero eres la comidilla De la escuela Desde que me salvaste aquel día Malo para mí Porque la La profesora Weasley Y lo fue Creo que sí Ah, no Normal A ver, su preocupación está justificada Es tu madre Te estás metiendo en líos Tu padre ya murió Hija de mi vida Normal que esté preocupada Exactamente Mientras los Ashwinders Me acorralaban Y amenazaban mi vida Se me ocurrió Que mi madre podía tener razón ¿La señora Singer Ha hecho algo con las pruebas Que le dimos? No Harlow es tan fuerte Como siempre Alguien tiene que detenerlo Ya sea nosotros O la señora Singer La señora Singer No lo va a detener Si alguien hubiera detenido A los monstruos Como él En Matabelelandia Mi padre estaría vivo ¿Qué le pasó exactamente A tu padre? Yo esto ya lo sabía Por la información filtrada Mi madre había ido A atender a un vecino Que estaba enfermo Así que mi padre Y yo salimos A galopar Por la sabana Vale Recordemos que ella Es una animaga Entiendo que tu padre También era animago ¿No? Podía convertirse En la jirafa Más majestuosa Y me llevaba en su lomo Y yo ponía mis brazos Alrededor de su cuello Estábamos de camino a casa Cuando sorprendimos A un grupo de bandidos Que venían de nuestro pueblo Uno de ellos Me vio justo Cuando se quitó Un pañuelo de la cara Gritó Y luego apuntó Con su rifle No quería que lo identificaras Exacto Instantáneamente Mi padre Inclinó el cuello Para protegerme Y la munición Le alcanzó Al caer Mi padre Volvió a su forma humana Cuando los bandidos Presenciaron aquello Dieron media vuelta Y corrieron asustados La magia Los aterrorizó Eras mages Y entonces se murió Y todo fue culpa mía Que no fue culpa tuya Coño Que tu padre Te protegió Porque era tu padre Si yo hubiera sido capaz De protegerme A mi misma El seguiría vivo Y mi madre Y yo tratamos De seguir sin él Pero las cosas Se volvieron demasiado Difíciles allí Unos años después Vinimos a Escocia No A ver Nati No fue culpa tuya Lo que pasó Era tu padre Y su impulso Fue protegerte Si tu padre Hubiese estado con tu madre También habría inclinado El cuello Hija de mi vida A ver ¿Quieres vengar su muerte? ¿Cómo está tu madre? ¿Qué pensaría tu padre De lo que hemos estado haciendo? Se horrorizaría Su hija Su pequeña Poniéndose en peligro Se horrorizaría a tu padre Vamos a preguntarle ¿Crees que tu padre Aprobaría todo lo que hemos estado haciendo? Vaya Que buena pregunta En teoría Si No Aunque se preocuparía Como lo hace mi madre Pero creo que él Más que nadie Entendería mi persistencia Mi padre Siempre estuvo dispuesto A luchar por el bien Por muy despiadado Que fuera el enemigo Y creo que le habría gustado Saber que cuento Con alguien como tú Le habría gustado Que hicieras esto Con veinticinco No con quince Hija Mi vida Tu padre estaría Súper preocupado Se debe estar revolviendo La tumba ¿Cómo está tu madre? ¿Qué opina tu madre De todo este asunto? Bueno Como has visto Se preocupa mucho Es una vidente Magnífica Pero creo que Hasta el día de hoy Le duele no haber visto Venir la muerte De mi padre Lo echa de menos Igual que yo Así que creo que En cierto modo Entiende mi necesidad De buscar justicia Aunque solo sea un poco Pero es que No significa que le guste Es que Nati Cariño El hecho de que tú busques justicia No te va a hacer sentir mejor Ni te va a devolver a tu padre Yo entiendo que quieras ayudar Pero Es peligroso lo que estamos haciendo O sea Yo lo voy a hacer Porque tú lo vas a hacer Y yo no quiero que tú mueras Pero es peligroso lo que estamos haciendo ¿Quieres vengar su muerte? Yo creo que en cierta forma Sí Eso dices Pero mírate los ojitos Me educaron para creer Que es un privilegio Luchar por los que no pueden hacerlo Sé que conlleva riesgos Pero creo que vale la pena Me alegro de que tú también lo pienses A ver Nati Yo te lo digo Yo hago esto por ti Porque tú te estás metiendo En líos Y porque bueno También me gusta Pues nada Ayudamos a la gente también Pero lo hago por ti Yo creo que sí que Es una forma de Aliviar la culpa que siente Injustificada totalmente Porque no es culpa suya Que el padre haya muerto Es algo normal No es normal que haya muerto Pero es normal que el padre Defienda a la hija ¿Se me entiende? Estoy diciendo cualquier cosa Lo siento mucho Nati Lo siento Nati No puedo ni imaginar Por lo que has pasado Tu padre parece excepcional Lo era Grandiosa persona Realmente extraordinario Y gracias por tus amables palabras Todos tenemos nuestras preocupaciones Mi padre tenía un dicho al respecto Sí, lo recuerdo La lluvia nos moja A todos por igual Exacto Pronto tú y yo Acabaremos con los Ashwinders Empezando por Harlow Y una vez lo borremos del mapa Pondremos nuestra atención en Rookwood Miradle la cara Quiero engaño Y lo conseguiremos Gracias de nuevo por salvarme Mereces todo el reconocimiento Que has recibido No es eso lo que quiero Solo quiero ayudarte Porque es que no quiero que mueras Nati Me gustaría poder comer Sabéis Porque es que Estoy en pleno crecimiento Mirad la comida que hay en la mesa Compartid un poco conmigo Algo Nada Ni un bocadito para mi Bueno Venimos muy poco al gran comedor Y es precioso la verdad Sobre todo con los estandartes de Slytherin Maravilloso Maravilloso Ahora vamos a derrotar a Imelda En carreritas Me siento lista Preparada Para darle por culo Vamos allá Voy a usar Flu Porque es que Está en la conchichina Imelda Está en la otra parte del mapa Literalmente Vamos a marcarla Vamos a marcarla Vale Vamos al mapa Y miradla Aquí está Hogwarts ¿Sí? Mirad a dónde se ha ido Imelda Para una carrerita Literalmente se ha ido A la otra punta del mapa Pero bueno Venga Vamos allá Y luego de ganarle A la primera le vamos a ganar Nos colamos en el despacho Del director Vamos a poner un límite ¿Vale? Hasta tres veces lo intento Porque es que si no Me quedo ahí dos horas ¿Eh? Literal dos horas Intentando ganarle A Imelda Encima Lo peor Es que pierdes contra ella Y la tía Con sus aires de superioridad Te dice Ay ¿Por qué tienes que hacer esto Esto y esto Otra? Y me da unas ganas De sacar la escoba Y darle Hostia Como que Pero no 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 Violencia nunca Nunca Para eso uso la magia Oye Ok Estamos aquí Vámonos Imelda Te voy a ganar Te voy a ganar Y hacerte sentir Como una perdedora Allá voy Imelda Si te ha gustado Deja un pulgar arriba Y también puedes unirte a la familia Suscribiéndote Muchísimas gracias por verme Que tengas un fantástico día